... Pues muy bien, aquí muy contentos de poder participar de la Semana Santa después de un par de años, que no hemos podido reunirnos todos los amigos. ¿Eres de aquí de Calanda? Sí, sí. ¿Vives aquí todo? Vivo en cuarte, pero sí, soy de Calanda desde pequeño, sí. Pues muy bien, aquí nerviosa ya porque empiece esto, ya tanto tiempo sin haber rompida ni Semana Santa, pues ya muy contentos. ¿Con quién has venido? Vengo con mi hijo y con unos amigos. Bueno, tu hijo, claro, en los más joven, ¿verdad? Sí. ¿Se nota? Se nota, se nota. Tres años, en la última vez. Sí, ha pegado cambio, sí. Yo soy de Barcelona, tengo familia en Calanda, hacía muchos años que no veníamos y este año hemos podido venir por fin. ¿Por fin? ¿Tú y todo el mundo? Exactamente, exactamente, estamos muy contentos de poder estar aquí. ¿Qué supone para ti este día? Hombre, pues para mí es mucha emoción porque yo además hace muchos años que no venía, aparte de lo de la pandemia, y es mucha emoción, la verdad. Yo soy Olivia. Olivia y... Yo soy Pablo. Pablo. Yo soy Martín. Martín. Yo soy Héctor. Además, es mi primera vez en la rompida, siempre había estado viéndolo de fuera, pero nunca había tocado. Ostras, ¿y qué esperas? Pues no sé, tengo muchas expectativas, la verdad, porque la familia de mi novio es de Calanda, entonces pues como que te meten en la tradición y las expectativas muy altas. A ver, somos amigos y somos de Valencia. ¿Y qué hacéis aquí? A ver. Pues que... Hemos venido al pueblo de Ia a tocar los tambores. ¿Y tú habías tocado Ia? No. ¿No? No, he tocado yo. ¿Cuál has tocado? Sí, tocó la batería. Ah, bueno, entonces tú ya... Yo es que soy de Valencia, pero venimos a Foz en las vacaciones y entonces hemos venido a Calanda. Vale, vale. ¿Y tú? Hemos venido aquí porque su madre y mi madre son muy amigas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues bueno, pues todavía emocionado de vivir ese momento con toda esa plaza llena, con Lara, con Azcón, con Jorge. Con Conchita, con todos calandinos expectantes de tocar ese momento. Y yo siempre digo que después de 3 años, gracias a Dios, hemos podido romper la hora que es el momento más emblemático, más característico y más tradicional de todos los calandinos. Absolutamente emocionada. De verdad, me lo habían contado diferentes personas, me lo habían... Diferentes versiones de lo que iba a vivir. No sirve para nada. Esto es sentirlo en el corazón. De verdad, ha sido increíble. Estoy muy contenta y muy emocionada. ¿Tienes palabras o no? Tengo palabras, tengo palabras, por supuesto. Palabras pues mías, sobre todo de agradecimiento a mi cofadía por haber pensado en mí. Y luego, pues bueno, palabras de emoción, de alegría y de mucha felicidad. Pues es estupendo, ¿no? Porque ahí se juntan varios condicionantes, los dos años sin tocar. La cantidad de ganas que teníamos los calandinos y las calandinas de poder hacerlo. Y está claro que la cantidad de ganas que tenía la gente de venir a ver nuestra Semana Santa, ¿no? Por lo tanto, un día grande después de dos años tristes. Y para mí es un placer. Yo creo que es muy emocionante. Como alcalde de Zaragoza, lo primero que quiero hacer es agradecerle al alcalde de Calanda que haya querido invitarme a participar con todos los calandinos en esta rompida de la hora. Encantado de verlo en directo, de verlo en persona. Pero sobre todo también encantado de ayudar a promocionar la Semana Santa en nuestra comunidad autónoma, en todo Aragón. Mira, me parece que es una expresión de alegría que en un momento en el que estamos viviendo después de la pandemia, de la crisis económica y lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Me parece que es, además de lo que representa a nivel religioso, es un canto de la esperanza, de la alegría y me parece algo espectacular. No imaginaba que me iba a sentir como me siento después de haber escuchado la rompida. El momento del reencuentro, que además hay también un paso que es eso, del reencuentro de compartir ilusión, emoción, esperanza, en un momento de tantas dificultades como estamos viviendo y sobre todo lo que hemos pasado y el recuerdo de mucha gente que falta en momentos tan emotivos como el vivido. ¡Gracias! 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 Gracias.